Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar tu sigilo al final de este vídeo. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda que es muy general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no pues ya está, déjalo marchar. Y que también el signo, vamos a decir tu otra cara en la rueda, es el signo de Géminis, en el caso de que quieras echarle un vistazo porque muchas veces viene con cierta información que le aporta mucho a tu lectura. Vamos allá, empezamos por el 8 de espadas, el 4 de oros, el 7 de espadas, ay aquí hay mucha espada, porque para un signo de fuego y que haya mucho aire, no sé, no sé, no sé, vamos a ver. El rey de bastos y el 4 de copas, vamos a abrir tu lectura con tu mensaje del universo para estas semanas, Sagitario, su luna, ascendente y vamos. A ver, déjame saber cómo te has sentado o cómo te sientes en esta luna llena que bueno, fuerte, fuerte, fuerte. Vamos allá. La misma carta le quedó a Leo, te está diciendo que a veces aguantar una situación o aguantar algo te hace mucho daño que cuando la dejas ir, ¿vale? Así que deja atrás eso que te ha pesado por mucho tiempo y que le permitas, vamos a decirlo, que aceptes esas cosas buenas que están llegando a tu vida. De hecho están allí, lo único que necesitan es que tú les hagas un lugar, un hueco en tu vida, que te promete Dios, el universo, como tú quieras llamarlo, que no te vas a arrepentir de ello. Porque aquí hay situaciones, hay cosas, creencias o pensamientos que nos dicen que si tú dejas ir algo, lo vas a pasar mal, te empieza a buscar la quinta pata al gato, le empieza a buscar dolor y sufrimiento. Entonces pues eso hace que una persona esté en una situación dolorosa por más tiempo del que realmente es necesario, ¿vale? Porque muchas veces es que el abrir de ojos duele, pero cuando la mente se obsesiona o se aferra a esa cosa, pues no nos deja. Empezamos tu lectura por el 8 de espadas y el 4 de oros. En primer lugar, aquí tenemos un R, un R que R, acerca lo mejor de la situación económica, de la situación laboral. Quieres llegar a planear mejor tus gestiones económicas. Quieres llegar a hacer que lo que tienes dure por un tiempo un poquito más largo, que te ayude a estar en esa abundancia, en ese equilibrio. Y en esa situación, en esa seguridad económica, vamos a decir así, te veo pues con este 8 de aires un poquito la ansiedad, el R que R de la cabeza. Puede que no haya ninguna ansiedad, pero que hay mucho pensar y mucho darle vuelta a esta situación o a otra. Y como que te veo hablando mucho con, bueno, contigo mismo, cosa que está muy bien. Pero con este 8 de aires es organizar, lo que voy a decir, es una energía de buscar la organización en una situación. Y como ha quedado ese 4 de oros, que por eso te he dicho que quizá es una situación económica o alguna situación que te permita esta seguridad que tú estás buscando en tu vida. Con este 4 de oros y el 7 de aires, yo te veo pues, no sé, reciclando, que le das mucho gusto a lo que ya tienes, usarlo uno y otro, no sé. Por ejemplo, si algo, si tú tienes por ejemplo que hacer un recorrido de 800 metros, por ejemplo, dices, no voy a coger el coche. ¿Para qué? Se está aquí al lado y la mente aquí ya empieza a decirte, así haces un poquito de ejercicio, así caminas y tal, total, que no vas a coger mucho peso, por lo tanto, pues ves caminando. Es una energía, pues así para algunos de vosotros. A ti te veo con mucho secreto, ese secreto que de verdad, nada más iniciar con tu lectura ya siento ese peso en el pecho. Mucho secreto, o sencillamente que también hay una persona que quiere averiguar qué es lo que piensas, qué es lo que dices, qué es lo que quieres hacer. O sencillamente como que quiere que tú le expliques algo que tú sabes y esa persona sabe que tú sabes de algún tipo de secreto, no sé, de tu ex, de tu pareja, de tu suegra. Alguien quiere es un sacarte cierta palabra o cierto secreto. A ti te veo como a tu bola, veo que es muy difícil y más aquí delante de un rey de bastos. Va a ser que no. Mira, yo veo que por tu manera de ser esta semana hay mucha fortaleza, hay mucha fuerza, hay mucho poder, hay mucha energía de esquivar también y mucha energía de saber cómo lograr algo sin enredarme en eso que yo no quiero. ¿Vale? Por lo tanto es una energía muy buena sino de Sagitario. De hecho yo veo que por lo que estoy viendo mucha gente que se te va a arrimar, mucha gente va a querer buscarte y tal para saber de algo que ellos consideran que para ti es algún tipo de secreto. Pero puede que no sea nada de eso, puede que sencillamente que sea algún tipo de trabajo que tú vienes haciendo desde hace mucho tiempo y que alguien aquí que se piensa pues que lo lograste así como así. Sencillamente pues no sé. Una cosa a lo mejor que vienes desde hace, desde el 2019 haciendo algo con tu vida. No sé qué has estado, no sé qué has hecho pero últimamente te queda mucho la energía de rey de bastos. Por lo tanto una postura muy difícil de mover o de remover pero que hay alguien a tu alrededor con una energía, disculpa que te lo diga así no sé quién es. Es una energía muy pobre, muy pobre y que se piensa bueno. No sé, es una energía astuta pero de astuta no sé, no, a ver, no es que quiera hablar yo mal de nadie porque a lo mejor es tu hijo, es tu hija. Es una energía de ladrón que se piensa que está robando y que nadie lo está viendo pero que es muy, una energía, no, no quiero, no quiero decir yo adjetivos que no le vaya a gustar a alguien pero es muy pobre y vamos a dejarlo ahí. Veo que también esta situación te está aburriendo, te aburre. Ya como estás buscando tu paz, estás buscando tu armonía, el cuatro de copas muchas veces nos está hablando de ese cansancio emocional que una persona puede sentir porque realmente ha estado haciendo mucho. Yo por lo que estoy viendo esta fortaleza tuya, claramente que no te la quita nadie, es que no se va de ti ni con agua caliente, es algo que va en tu ADN, es algo tuyo. Pero como en esta semana yo te veo un poquito, no me entiendas mal, vulnerable en ese sentido de que, ay, necesito dejar este peso, necesito un rato o un estilo de vida o una tarde en el que yo no tenga que llegar a ser el fuerte o la fuerte, sencillamente porque me dejen en paz. Pero es que hay gente con mucha malicia, así es, con mucha, no es la malicia, mucha maldad, mejor dicho. Que por cierto, felicidades a toda la gente que ya ha cumplido años, a la gente que está por cumplir, que cumpláis muchos más y que este sea el comienzo de una vida pues como tú quieres que sea. Por lo tanto, aquí lo que te voy a decir también, que si hay alguien que, de quien tú desconfías y que te está diciendo, pues mira que te he hecho un bizcocho por tu cumple, que te he hecho este batido, este smoothie, este no sé qué, no te lo bebas. No te lo bebas. Bueno, si quieres bébetelo. Pero aquí te están diciendo las cartas, no te lo bebas. Porque aquí para alguien, una de dos, o te ve como una gallina de huevos de oro, o ve que su estabilidad en la vida, en su vida también es que, no sé, que tú tienes algo que ver con eso. Y como que no quiere que te vayas, no quiere que seas tú el fuerte de esta historia, porque no le conviene. No le conviene. Porque la mentira es muy corta y esta persona es muy mentirosa. Pero es que no lo ven ellos como tal. No lo ven, porque aquí tengo mucha energía desde el autoengaño. El autoengaño. De manera inconsciente. Totalmente inconsciente. Así que bueno, tú sabrás. Y bueno, yo tengo aquí una fiesta, una celebración, ya sea por tu cumple, ya sea por una reunión de gente amable, de gente querida, de gente agradable. Yo te veo de verdad con unas energías buenísimas en las que vas a estar, signo de Sagitario, pues reunido, una energía de diversión. A pesar de que quizá no te apetece mucho, pero al final yo veo que sí, que vas a salir y vas a estar bastante bien. Veo que vas a estar recibiendo mucho comentario y mucho de todo. Y quizá va a llegar un rato en el que te vas a cansar y vas a decir que me dejen en paz. Que me dejen en paz, que me dejen en paz. Yo lo único que te voy a decir es que a ver, yo te lo digo y tú con esto a lo que quieras. Es que una energía de aire en tu vida no sé quién es. Gémenis, Libra, Acuario o no, porque esto es general. También hay una energía de tierra, Virgo, Tauro, Capri, vuelvo a decir o no, porque es un referente y ya está. Aquí hay una energía de una persona que... Porque yo vuelvo a decir que no sé quién es y no quiero yo aquí eso de que le falte al respeto a nadie. Pero es una persona que quiere ser lo que no es. Quiere ser lo que no es. Una persona que se piensa que ahora mismo te está dando como un plazo. A ti te está llegando a dar cierto momento de paz y que más adelante la va a liar. Es una energía vacía, muy vacía. Una persona como que ya no sabe qué hacer más para hacerte, pues no sé, o someterte o algo así. Es una energía muy rara, muy rara. Yo por lo que estoy viendo no les va a salir. Lo único que te voy a decir a ti también, signo de Sagitario, no te cargues. No te cargues con demasiadas cosas porque veo que durante los siguientes 10, 8 días yo te veo muy cargado. Muy cargado, ¿vale? De mucha tarea, de muchas cosas. Quizás vas a tener una invitación en tu casa, va a venir gente. Cosa que está muy bien, pero como que te veo con mucha tarea. En vez de hacer, por ejemplo, un plato, vas a hacer cuatro. Y claro, cuatro platos elaborados, eso es una sobrecarga que no, por lo que se está viendo, no tiene necesidad. Total. Signo de Sagitario. Mucho cuidado con cómo estás hablando y qué estás diciendo durante los siguientes días también. Porque te veo como que sí, que muy bien, mucho poder y mucha energía y mucho de todo. Pero que probablemente por este bajón emocional, ya sea por lo que sea, como que empiezas a ver las cosas desde otro ángulo. ¿Qué significa esto? Que probablemente mediante la palabra de una persona o lo que sea, no es que te vayan a dejar a ti como la víctima, sino como, ay, es que claro, que tú también has aguantado, que no sé qué, que no sé qué. Una energía de mártir, no víctima, de mártir. ¿Vale? Mucho cuidado, mucho cuidado porque es una energía que te quita poder. Si hablamos aquí de la salud, para estas cosas el médico, pero yo veo aquí la boca. La boca, Dios mío, y que tienes que beber agua. Porque veo como que no te apetece mucho. Bebe más agua. Aquí veo resacas para la gente que va a salir, que bebe alcohol y tal, o en su casa de... Cuidado. Si hablamos aquí de dinero, como te he dicho desde el principio, probablemente... Obviamente, aquí haya esa energía de querer hacer que tu vida, pues, que sea un poquito más estable y, vamos a decir, que tenga esa seguridad económica, o al menos es lo que te están aquí diciendo. Que reutilices lo que ya tienes, que le des uso a eso que tú ya tienes, que muchas veces sin usar una cosa ya decimos, no me va a servir que necesito una cosa similar y vas a gastar mucho más. Total, que cada uno haga lo que quiera con su dinero. Y en el caso de que se te venga una persona a decirte que... Perdón. Que está mal económicamente hablando y tal. Y que lo necesita para hecho que sé qué cosa. Eso, en primer lugar, es un robo. En segundo lugar, que tiene cierto vicio. O sea, que cada uno que haga con su vida lo que le dé la gana. Pero es un vicio que a ti te va a costar dinero. Y bueno, tú sabrás. Vamos a sacarte un sigilo para esta semana. Sagitario, Sol, Luna. Hasta el 20 y Venus. Es una lectura, de verdad, que yo no sé si es una etapa que tú estás viviendo desde hace mucho tiempo. Pero como que se está viendo mucho ruido a tu alrededor. Ese ruido que no tiene que ver contigo. En fin. El sigilo que te ha quedado hace una captura. Pues nos está hablando de dejar una huella bastante notable y bastante buena. Que ya vas a dejar. Ya de por sí vas a dejar. En una reunión. No sé, esta reunión ya sea por tu cumple. Una reunión de amigos, la familia, de trabajo. Para dejar esa huella. Lo activas antes de ir. ¿Vale? Porque muchas veces, pues vamos a decir, no sé, que necesitas hablar con tu jefe. Hay una reunión y tú tienes que decir ciertas cosas. Y parece que lo que estás diciendo no se está escuchando. Pero con este sigilo vas a dejar un huella. Una huella, disculpa. Así o sí vas a dejar una huella en la mente y en esa energía de la gente que va a estar a tu alrededor. Esta ha sido tu lectura. Si no es sagitario, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.